En vísperas del Bicentenario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, los patricios narraremos con nuestra música la historia de aquel jefe de regimiento que tuvimos, también creador de la bandera y padre de la patria. Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio del año 1770, cuando los ingleses invadieron al río de la Plata. Sirvió como capitán del regimiento de milicias urbanas. Por aquel entonces, los infantes tomaban coraje de los zones de esta marcha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!